bienvenidos a los fokers radio show la plataforma que te pone alante alante dale a me gusta y comenta este vídeo para que puedas ser el ganador de uno de estos dos playstation 5 bienvenidos y con nosotros un hijo del cibao hay un hijo de república dominicana desde la ciudad corazón que para mí la más hermosa de república para mí es una de las ciudades con las mujeres más hermosas muchas cosas estamos cumplidos bien bienvenido gracias por la bienvenida que no es pío tengo que hacer corrección con eso es pío con acento pío y la gente dice pío porque la gente lo ve en las redes y yo tengo problemas con ese nombre de pío porque yo tengo miedo de morir cuando yo muera la gente vaya a mi muro y va a poner r y p pío y se vale ripio entonces eso me tiene a mí preocupado porque yo sé que yo sé que la gente va a comenzar en ese comentario a decirle estoy triste pero me gustó y se van a comenzar a reír en mi muerte te quedan mucho a menos que me muera la circunstición que ya ahí me cabe bien el nombre tú sabes que el pío tiene un aspecto físico o de vestimenta ¿cómo definirlo? un poco pariguayón es pariguayo y dicen que pariguayo reconoce pariguayo te creo te creo eso no tiene madre oye Sandy el jefe de diseño de Louis Vuitton pero lo que quiero decir al final es que detrás de ese flow de él hay también pila de cotorra y pila de chelta señores a pesar de que un pariguayo dilo 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 mira a pesar de que un gran pariguayo me siento bien hay pila de cotorra hay pila de cotorra de flow pariguayo porque dice Ari Santana que un ninja reconoce a otro ninja o sea un pariguayo o sea un pariguayo o sea un pariguayo está clavado se la donquió de espaldas fue hoy que bueno gracias bienvenido pío eh naces en Santiago o en otra otra ciudad de allá del Cibao mira yo nací en Santiago y me crié en Santiago pero ahora mismo estoy viviendo allá mismo en Santiago verdad todo lo mismo ha sido allá en Santiago si porque hay personas que por ejemplo Santiago Rodríguez o Montecristi claro y van a vivir a Santiago no yo soy Santiago todo el tiempo 100% puro 100% santiaguero estudiaste allá si si me tomé todo normal antes antes de de todo esto que está pasando contigo como tú te buscabas los cuartos antes bueno yo sé lo mismo que hago ahora pero sin cobrar yo era un vago que vivía haciendo cuentos y chelcha en la calle o sea tú no trabajaste que vanita no yo no no nada de eso yo no tengo callo en la mano y si tengo alguno es tú sabes ya por por apuñalearme exactamente de más fuiste pero no por trabajo yo trabajaba en un centro de internet sentado bajo aire yo te puedo imaginar y luego de eso pasé a la emisora que no es fácil tres horas sentado en la mañana bajo aire haciendo cuentos es muy estresante de verdad riéndote y trabajándola bien trabajó en el programa los hijos de tuta en turbo luego que tú sales de allá en la mañana explotado a tu casa a cotarte después te levantas a las dos a comer a ver qué hay de comida a ver Netflix algo súper estresante una vida complicada una vida muy complicada Corea del Norte creo que la pasan mejor mira hablando de eso tú eres Santiago de casualidad tú eres Aguilucho yo creo que no 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 yo soy de los gigantes la verdad de los gigantes yo soy de los gigantes y trabajo con los gigantes y mucha gente me dice a mí pero tú eres Santiago porque tú eres fanático de los gigantes pero tú nunca viajaba y eres fanático de los yanquis estúpido o sea cuál es cuál es tú lo que era cuál es tú lo que era yo puedo ser fanático de quien yo quiera no verdad claro y te han acusado de traición por eso allá en Santiago sí no quieren saber de mí y yo mejor de maldad yo me metí allá al play el otro día y comenzó a carocear a todo el mundo y fracatira salió o sea quien es fracatira salió diciéndome no es que los guiluchos son los mejores yo le dije fracatira el play de las águilas está como la boca tuya no hay un pelotero que sirva le dije ahí mismo con todo el respeto que se merece fracatira ¿qué tú hacen los gigantes? yo hago un meme para los gigantes yo hago un meme y da cuerda y cobra oye señores en este país se paga por dar cuerda claro y por hacer memes o sea una pregunta en tu hoja de vida si tú vas a un currículum un currículum sí la hoja de vida dicen en otros países un currículum recuerda que lo ven internacionalmente tiene que aprender para igual en el currículum en el currículum tú pones dar cuerda y dar cuerda entre las profesiones en el 92 en el 98 dar cuerda el equipo lo gigante yo lo haría un poquito más fino para que me contraten promotor de enojos contrarios sería así como un currículum vital tú pones promotor de enojos contrarios que es de cuerda para que se vea más fino bonito esto es más ético porque tú sabes que tengo un pana que buscaba trabajo así mismo en el currículum le dije yo hay que ponerte algo más chévere él decía que le era guachimán yo no guachimán no hay trabajo ahí y le puse supervisor de movimientos nocturnos de una vez lo llamaron claro porque tú tienes que arreglar el currículum para que recursos humanos vean que hay un trabajo una vaina diferencias entre santiago y la capital tú que estás viniendo mucho aquí a santo domingo al distrito tener un show claro casi mudándose este próximo 4 mira hay mucha diferencia a los tapones que hay aquí en santo domingo en la kennedy un tapón en la juan paulo darte un tapón chivía chimbala otro tapón bueno la cuestión es que los tapones yo en la kennedy el otro día hice muchas cosas que no puedo hacer en mi tiempo libre ahí yo me peiné leí mi diario vi el señor de los anillos muchas cosas en un tapón de aquí pues no es fácil de verdad yo estoy sincero yo tiré contenido de sin filtro y esto no es radio en un tapón en un tapón de aquí es difícil esa kennedy de la meiba no 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 está echando vaina no no está manejando doctor en la meiba no manejando yo manejando yo prendí mi internet móvil cogí la laptop y en el taponazo que no se movió no se mueve yo lancé contenido claro mira también la limpieza que hay santiago está súper limpio de verdad mucha gente dice que nuestro síndico abel martínez porque está haciendo un buen trabajo mucha gente dice que cuidado si abel es homosexual cosa que yo no creo que abel es homosexual aunque santiago está decoradita hay que decirlo entradas rosadas muchas flores la muñequita del monumento con la suya pintada pero es ácido déjame defender déjame defender déjame defender mi capital la ciudad es limpia entonces los alcaldes son no dice la gente pero yo no creo eso abel está bien déjame defender déjame defender mi capital santiago lamentablemente el que viene de fuera se encuentra con algunos sectores aquí que están como que son los primeros que están a la luz el que pasa por la julieta el que va al NACO el que va a otros sectores la churchil se da cuenta que aquí hay muchos sectores que están bien trabajados que se ven muy limpios no deje saludo a Carolina Mejía no podemos comprar eso de que Santo Domingo es sucio no una vaina pio hay un gran detractor del alcalde de Santiago sí Wilson Sue el vaina Sue ¿cómo es? el Sue amigo de nosotros Wilson Sue amigo mío también Wilson Wilson ¿qué tú piensas sobre eso? ¿sobre qué? ¿sobre qué? él tiene un pleito casado con el alcalde bueno pero él ellos dos si quieren casarse o hacer lo que ellos quieran entre ellos que lo hagan pero yo no tengo que meterme con eso tú sabes que los medios sufren de eso de hacer su y más Wilson que trabaja lo que es la farándula siempre de atacar y atacar y atacar hasta que llega un sobre y se acaba la vaina ¿de verdad? no digo yo digo yo que así ¿él te ha atacado a ti? ¿él te ha montado pila? no 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 es de los míos Wilson que también hay rumores de que Wilson es homosexual y no puedo creer eso tampoco aunque él es bonito sí mira se cuida mucho se cuida mucho se cuida mucho mira sí es chévere Wilson ¿cómo han recibido los humoristas comediantes vieja escuela a un nuevo talento como Pío que está arrasando Pío que está arrasando con el gracias a lo baja que está arrasando con el humor en el red que todo el público está puesto para él ¿cómo? ¿cómo? cuando te hablo de Raymond y Miguel de Fausto Mata estas estrellas de nosotros ¿cómo te han tratado? bien excelente me han tratado mucho me han tirado por Lien por ejemplo Raymond yo salgo en el programa de Nelson Javier el Coco saludos para Nelson y un video me hizo viral lo subió Raymond y Raymond llamó a Coco por preguntarle de mí me invitan al programa de Raymond o sea que siempre Correa también hemos hablado por Lien Leondi también en mis inicios siempre me ha tirado y yo siento que me han tratado bien la verdad los comediantes ese tipo de humor tuyo que es un humor sarcástico ¿cómo tú lo desarrollas? porque tienes que tener varios punchlines fíjate que uno te da algo y tú automáticamente respondes ensayas haces cositas y te lo vas memorizando para tener cartas debajo de la manga tal cosa sí o sea vas no yo no memorizo tú sabes que toda la vida es con disciplina uno tiene que tener talento entrega yo no he tenido ningún latrero me ha sido chepa y suerte la verdad yo siempre de niño no creo siempre he sido así de niño un latrero un sinvergüenza no porque yo también hacía freestyle antes yo improvisaba con freestyle improvisando con instrumentales entonces mi mente siempre está así los comediantes repentistas como tú en su mayoría tienen que tener mucho dominio de cultura general para poder tener esa habilidad ser estudiado hay un talento real con cualquier cosa hacer un chiste has estudiado tú en la universidad tiene alguna profesión adiós pero claro que no bueno tú ves en la universidad la verdad no hice tres ciclos de la universidad y lo dejé pero ves muchos documentales y cosas así si yo siempre me aunque no se note en mi físico siempre me nutro me vivo nutriendo hablando hablando de tu físico hablando de tu físico mira según mi conocimiento y según lo que veo en ti tú eres básicamente como 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 es pero yo veo que tú tienes una camisa que es humor se te ve oversize cuánto cuánto cuántas libras tú pesas porque tú tú talanguido tú estás flaco es todo tú yo estoy yo estoy seco pero por lo menos mis labios mantienen el color natural o sea doctor no me haga bullying doctor de verdad porque yo represento yo respeto mucho a nuestra a nuestra mala isla y no quiero hablar de mal no mentira doctor eh que te digo la ropa yo no yo he visto ahí fallaste porque es una misma isla es verdad nuestra hermana tiene razón te ha defendido doctor doctor pero ahí doctor bueno vaya cómo te vas con las mujeres porque tú tienes cotorra ay y a la mujer le encanta alguna mujer dura alguna pop y a la mujer le encanta que la hagan reír ay es verdad ahí que yo le digo bueno yo soy duro sacándola o sea la sonrisa que es lo importante siempre pero no porque yo siempre estoy bajo perfil de verdad tú sabes que yo soy de los de santiago y un caballero no revela nunca nada de eso tú tienes gente privilegiada que tú no le haces chistes que tú que tú tiene una lista le llevo un sobre no cojo de mucho yo no tengo ningún tipo de bueno un día hice un chiste o un meme que subí de sujeto él me tiró pero me tiró como la gente por bien y me dijo por favor borra eso para no darte un trompón y yo entendí yo entendí de verdad que era una persona entendí la humildad muy amable entendí la amabilidad y la humildad de sujeto y borré el meme de verdad pero no tengo a nadie mira tú te has buscado problemas por eso por hacer chistes hablando de eso si me busca mucho problema porque yo hago memes también doblar en las redes y un día grabé una pareja y una joven me tiró y me dijo oye esa era yo la del video bórrame ese video de Instagram por favor ahora mismo esperé una hora más coger un chismas de video antes de quitarlo y lo borré de Instagram obviamente lo dejé en Facebook y YouTube porque ella me dijo bórralo de Instagram y ahí lo dejé entonces alguna persona como yo lo grabo en la calle y le monto voces encima algunas personas se llenen con eso ¿cómo tú enamorarías a Jessica Pereira? tú con sacar el pariguayo que yo soy un pariguayo Jessica a ti se te ve que te gustan los maricos ¿verdad que sí? no soy alérgica porque cuando yo te veo a mí se me inflama el pantaloncillo parece que tengo un plan de dar una alergia también pero te gusta cojo un primer galletón no, no importa yo cojo tu peco sonda ¿verdad que sí? pero mira tú tienes algo que me gusta bastante Jessica porque siempre voy al show tienes algo que me gusta mucho y tengo miedo de decírtelo pero tengo que decirte me encanta bastante tu teléfono es iPhone es muy chulo la foto queda muy linda pero Jessica tengo un poema para ti que traje de Santiago si se unen los mares con los ríos ¿por qué no podemos unir los pelos tuyos con los míos? es algo muy romántico mira se está riendo por lo menos te estoy sacando las dos risas por lo menos está mal está mal de verdad Jessica tengo un laser en todos lados pues te voy a decir la verdad yo soy homosexual yo lo voy a querer bañarme contigo como una amiga bueno parece una niña en realidad ganó 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 ya lo que duro ya si no puedo como hombre vamos a hacerlo como mujer ya lo que duro le sacó le sacó la sonrisa vamos bien que es lo importante ya está bien manda que dale manda es un talento es un talento que es real ¿cómo te enamoraría a Santi? no continúa tengo miedo un hombre viejo con tres villas que ha secado te digo la verdad tengo miedo de hacerlo porque con ese abrigo rosado tengo que me diga que sí está complicado estoy complicado mira Pío Pío fuera del humor tú no es un cata serio loco entonces qué situación qué qué puede pasar en tu vida que te ponga tu estado de ánimo ya que se te vaya toda esta chercha que tú todos lo respondes en chercha nosotros desde el principio tratamos de hablar de tu historia que no se puede contigo no se puede qué situación a ti te ha sacado de esta del humor bueno quizás como yo soy pobre a mí como que me saca un poquito de mis cabales tú sabes que juegan con mi cuarto eso sí que gente que te ponen de relajo eso a mí me hace eso como sacar y que ven un show en tal sitio exactamente la puerta está floja hay 10 mil menos mira hay 10 mil menos que tú con los otros ¿con quién tú vives? ¿te ha casado? me mudé solo recientemente ay Dios me independicé me mudé solo me mudé solo y estoy en un nivel donde yo yo vivo en un edificio donde yo saco la cabeza en toalla y yo creo que todo lo que pase por el pasillo yo puedo jalarlo para adentro y va a ser mío a veces la vecina le digo si la ven acá y yo en una esquina no pero vecino y yo ya te usas en pantaloncillo el otro día llegó el de libre con el botellón y yo estaba en toalla en la cocina y yo entra con el botellón y él le va afuera no para allá yo no voy yo no voy entra ven entra ponlo aquí el botellón ponlo aquí adentro ven porque estoy así Jessica porque estamos en diciembre y a mí el frío me pone caliente irónicamente cuéntame doctor mira pío no te cases no yo no voy a coger esos gachos espérate así un rato tú has sufrido por amor eso es lo que dice el doctor no he sufrido por amor pero he cometido errores en mi vida pero no he llegado a ese punto yo una vez maté a una doña he caído preso por el tráfico y cosas así pero nunca he llegado a ese punto de casarme nunca tan grave no no pero eh eh se fue lejos hablando en serio tú estabas casado tú tenías tu novia tú tienes una pareja como es no yo estoy ahora mismo sentimentalmente online estoy disponible ¿estoy disponible? sí ¿cómo están los DM pío? los DM están bien pero a mí lo que me tiran son los seguidores son niños y hombres así debarataos Sandy gente así tú sabes gente no no porque quizás mi físico no es algo no soy un sex symbol ni algo que atraiga a las mujeres pero mi público es así si tú fueras Nabil ¿qué tú harías por el mundo? si yo fuera Nabil si yo fuera Nabil seguramente tuviera muchas ideas descabelladas te equivocaste ¡eh! 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 así por el lado estoy casi suena como la lámpara que se ha hecho treintento y ya queda huellado es verdad Nabil y te veo sentado ahí lo que quiero decir es que ya mi carrera no va a estar como tú no va a estar por el suelo porque tú siempre has estado en el piso quiero decir sos referencia Nabil no te sientas mal ya te rompí en ahí no hay forma cuéntanos del show del día 4 bueno este próximo sábado 4 tenemos un show en escenario 360 Ariel Santana Stanley Ramírez Elías Cerulle y Pio RD estaremos ahí con un show de stand up durísimo ¿qué piensas de la vieja escuela del humor? yo todavía veo la esquina imaginaria claro señores aquí en la República Dominicana aquí se hizo mucho humor cada generación trae sus sus estrellas la ecuelota es lo mejor que se ha hecho en este país en la historia yo creo que sí ¿sabes que yo te lo compro para hacer una ecuelota? se lo va a hacer ¿eh? ah ya tenías la idea Pio ¿qué fueron los mejores humoristas de aquí desde esa temporada hasta ahora para ti? yo lo seguía todo yo lo veo siempre a todo tú sabes que hay varias generaciones está la de Boruga la de Cuquín obviamente esa generación de Freddy que ya tú sabes que es irreemplazable luego viene otra generación un poquito más talentosa pero un poquito más fea con Boca Piano Manolo Zuna tú sabes y Raymond y Miguel déjalo terminar y ahora viene la generación nueva que somos los que estamos haciendo stand-up los muchachos de ahora la pregunta para ti ¿quiénes eran los mejores en ese entonces desde allá hasta ahora? lo que pasa es que la palabra mejor es algo subjetivo para ti quizá mejor para ti quizá no es mejor para el mundo para usted para usted sí pero no me gustaría calentarme con mi colega yo vine aquí así que eso vio tú no lo vas a coger algo interesante que te gustaría me gustaría escuchar tu respuesta sí los humoristas para mí a pesar de que son seres humanos con derechos izquierda con cédula así y todo eso y con una opinión no pueden opinar en todo porque tienden a caer mal sí tú me estás entendiendo tú me das mucha risa mucha vaina pero si yo te veo muy opinador en todo momento ya tú me vas yo el chiste no te lo voy a celebrar no sé si tú me estás entendiendo hay aquí que pasa hay alguno ejemplo bokepiano chedi que a mí ya no me dan risa porque en todo han opinado y han creado como una tela de descontento mucha gente que veía a esas figuras como ejemplo a seguir y uno era loco con sus películas con sus chistes y vaina a mí yo veo un vaina de chedi a mí no me da risa ya di que bestia de que se yo que de mujer maravilla a mí no me da risa bokepiano tampoco qué piensas tú sobre los humoristas que opinan en todo mira lo que pasa es que hay algo en la vida que se llama rol y cada quien tiene un rol en la vida mucha gente me dice mira tú quizá con eso que dijiste no estás educando a una persona mira yo no soy educador el rol de los educadores del profesor y de los padres yo estoy aquí para ser reír que es mi función o sea que yo no me meto en eso tampoco así mismo como tú piensas yo pienso yo no puedo estar opinando en todas las cosas porque yo no soy Alicia Ortega ni soy Nuria o sea cada quien tiene un rol en la vida mi rol es hacer reír y yo tengo que llevar humor y llevar alegría ya de eso de opiniones que lo hagan nosotros los que se encargan de eso me salgo de la rama y hay un choque ahí entonces de interés y no me conviene dile a Santiago que tú no opinas de otra cosa y ni de eso tampoco tú opinas que tú no te metes en nada porque te estás portando él está hablando de los que opinan de otra cosa pero te está pidiendo una opinión de algo pero él respondió yo respondía al final pero en realidad pero no me metí al medio con nadie es verdad se entendió la respuesta ¿Tenés alguna mujer que te guste del medio? a mí me gustaba Tuesca pero luego que salí embarazada la dejé de seguir porque sentí como que me pegan cuernos en serio yo lo sufrí eso ¿Tuesca te gustaba? me gustaba Tuesca antes sí me gustaba de verdad yo tenía fotos de ella pegada en el baño y cosas así si te tira Jen Quesada si te tira ah que Jen es de la mía Jen Quesada depende porque quizás si vas y maquillas no la encuentres donde nos juntemos pero si Jen no porque tú sabes que Jen es de la mía pero oye un miedo mío en realidad un miedo mío es que yo un día vaya a llamar a Roberto y me digan ese es Jen y yo dice no es el querido ey ey te fuiste lejos ey oye Jen es de la mía Jen la quiero mucho saludos para Jen de verdad es que es el querido tú te imaginas que es el querido sin maquilla mira ¿tú has viajado? eh la verdad no a la fuck no he viajado ¿todavía? yo he bueno yo he ido a Baní con el Calen Jacaranda pero no de ahí no he pasado el Tenguerén ¿no conoces un avión por dentro todavía? no no porque todavía me faltan algunos detallitos como la bici y el pasaje y el papo es lo único es lo único otra cosa aparte del humor por ejemplo ya tú estás también haciendo muchos shows en la calle ¿qué otras cosas aparte del humor te proyectas que esté deligiado el humor? no 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 lo mío tiene que ser en el humor porque a mí no me gusta hacer fuerza entonces no puedo estar pensando en otra cosa que me saquen de ahí pero lo que son las redes sociales los memes en las redes lo que es el stand-up lo que es la emisora todo lo que sea risa y humor vaya por mi línea eso yo voy a estar todo lo que sea tú está de vago yo de vago exactamente pregunta seria pregunta seria tipo soltero exitoso le está yendo bien económicamente yo sé que gracias a Dios ya está picando está picando vive solo tipo perfil bien ¿qué tiene que tener una mujer para traer a Pío a Pío coño y que Pío la mude y esté con ella y sea con un hombre ¿cuál es el tipo de mujer tuya? que tenga tres muchachos que no sean menos eso es lo mejor cuando esos niños te pegan del pie y te dicen tío no es Pío tú sabes los niños te pegan eso es amor en realidad tres niños que no sean tuyos ¿por qué? eso es lo que yo quiero porque yo no quiero más tres muchachos si los tres niños tan grandes mucho mejor que lleguen y me digan si un papi cobre y me den algo es un malo tú no tienes compromiso el compromiso que yo no quiero nunca trabajaste con Kanki no y te voy a decir algo de Kanki te voy a decir algo de Kanki te voy a decir algo te voy a decir algo de Kanki a lo foco que es muy serio esto a mí siempre me llevaba en el programa de Kanki en la mañana todos los domingos mi madre me llevaba todos los domingos ¿qué pasó? y estoy quillao con él porque en dos años Kanki nunca me pico ni un ojo nunca me he visto un refresco a solas te excluyó de la lista yo no sé si es porque yo soy chato o qué pasó pero en realidad estoy quillao yo estaba ahí nunca me veían doctor nunca después que se usó de tapo yo dije pero yo siempre estuve ahí nunca pasó nada te digo la verdad mi madre me llevaba en la mañana a ver el programa de Kanki y en la tarde me llevaba a la misa y yo decía pero bueno acá es que mami tiene una fantasía de que a mi me violen en algún sitio ¡Gracias!